Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenos días, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios. Aquí me encuentro directamente desde el showroom de Alvento, en el cual vamos a hacer un recorrido total por el proyecto para que puedan ver las excelentes distribuciones que tienen cada una de nuestras unidades y de paso junto conmigo puedan apreciar los avances de construcción de la obra del proyecto Alvento. El proyecto más exclusivo y élite de Santo Domingo Norte. Pero antes de bajar a la obra, permítame explicarle exactamente qué es Alvento. Pues bien, Alvento es el proyecto más exclusivo y élite de Santo Domingo Norte, ubicado justamente en la misma avenida Jacobo Magluta, la avenida que está justamente a mi espalda. Alvento cuenta con 7 torres de 8 y 10 niveles. Actualmente estamos desarrollando la torre número 1 y torre número 2 que ya están levantadas. La torre número 1 cuenta con apartamentos de 97 metros de 2 habitaciones y apartamentos de 121 metros de 3 habitaciones. La torre número 2 cuenta con unidades de 147 metros y 163 metros, ambas de 3 habitaciones. Alvento cuenta con seguridad perimetral, control de acceso, planta full, lobby, ascensor, ciclovía, oficinas administrativas, área de barbecue, oficina privada para niños y adultos. Y el atractivo inicial está ubicado justamente de cara al centro comercial más grande de Santo Domingo Norte, el cual lleva por nombre Colina Centro. Se está desarrollando actualmente. En mis videos van a ver algunas actualizaciones que he subido y que voy a subir y seguiré subiendo de los avances de construcción del centro comercial. Pues bien, sin quitarles más tiempo, vengan conmigo y los invito a que vengan a conocer y hagamos juntos este recorrido sobre Torres Alvento. Aquí me encuentro en el magnífico proyecto de Torres Alvento, el cual se está construyendo y desarrollando actualmente. Aquí estamos desarrollando lo que será la garita de seguridad y el lobby general del proyecto que está en esta parte de acá. Aquí va a tener todo el control de acceso al residencial. Vamos a aprovechar también para accesar adentro de ellos y mostrarles la excelente distribución que tienen cada uno de los apartamentos. Les recuerdo de que tenemos unidades de 97 metros de dos habitaciones, unidades de 121 metros de tres habitaciones, unidades de 147 metros y unidades de 163 metros de tres habitaciones. También les recuerdo de que el proyecto tiene un privilegio. Es que está ubicado justamente de cara al centro comercial más grande de Santo Domingo Norte, el cual lleva por nombre Colina Centro, entrando desde la misma avenida Jacobo Masluta. Ese tanque azul se va a cambiar la fachada, se va a embellecer por completo. Y nada, vamos a entrar a un apartamento de 97 metros y de 121 metros ahora. Esta vendría siendo la fachada principal de la torre número uno, la cual se está trabajando actualmente. Toda esta línea entera de apartamentos son de 121 metros y los de el medio son todos de dos habitaciones de 97 metros. Estos de acá ya también tienen el mismo metaje de 121 metros. Vamos a entrar. Esta vendría siendo la entrada principal a la torre. Y aquella entrada trasera. Miren, este proyecto cuenta con una arquitectura bioclimática. El sol descansa en la fachada más amplia del edificio, permitiéndole así que los apartamentos se mantengan constantemente frescos en cualquier horario del día. Esto es un termosifón. Vengan a abrir. Esto es un termosifón. Con muchos ventanares, lo que permite la ventilación cruzada, entrada y salida de aire y de luz solar de manera natural. Este vendría siendo un apartamento y este vendría siendo otro apartamento. Esta planta tiene seis apartamentos por nivel. Recordamos que entramos por aquí. Entrada trasera, el termosifón, los dos apartamentos más. Seguimos y ahora estamos en los apartamentos de 97 metros, que son estos que están aquí, en el medio. Aquí tenemos la escalera de emergencia. Esta vendría siendo el área del ascensor. La escalera, que va a permitir el acceso a los demás niveles. Y aquí tenemos otro termosifón y los dos apartamentos de 121 metros. Que vendrían completando las seis unidades por piso. Vamos a subir para entrar a lo que sería el apartamento de 97 metros. Apartamento de 97 metros en Torres Salveno. Entramos. Tenemos sala comedor. Miren qué amplio es. Cuarto útil, en esta parte de acá. Su medio baño de visita, que va a estar acá. Tenemos una cocina modular, bastante espaciosa, bien distribuida, con tope de granito natural. En la cual, desde acá, podemos tener visualización hacia la sala y el comedor. Aquí tenemos lo que sería el área de lavado, con un amplio ventanal. Aquí tenemos el balcón tipo de raza. El área de parqueo, que se está desarrollando en la parte de abajo. Aquí tenemos una habitación secundaria, con sus amplios ventanales. Como pueden ver ahí, tiene su clóset. Todo ese espacio. Al frente, justamente al frente de la habitación secundaria, tenemos el baño compartido. Este apartamento tiene dos baños y medio. Esta vendría siendo la habitación principal. Con su amplio ventanal también. Un clóset sumamente largo. Y su baño incluido. Que lo va a tener ahí. Doble lava mano. Así es, un apartamento de 97 metros, de dos habitaciones, en Torres Salento. Otra ventaja es que si desean tener tres habitaciones, pues muy fácilmente, desde acá, hasta acá, pueden cerrar en cirró y utilizar todo ese espacio como una habitación. Y así tendrían una, dos y tres, para los que quieran tres habitaciones. Sacrificarían simplemente un poco de sala comedor, que aún le queda mucho espacio, pero tienen la opción de tener tres habitaciones. Ahora vamos a entrar a un apartamento de 121 metros, de tres habitaciones, en Torres Salento. Entramos, y miren qué amplio es sala comedor. Sumamente amplio. Aquí tenemos también lo que es su cuarto útil, su baño, medio baño de visita, que va a estar acá. Tenemos el acceso a la cocina, una cocina modular, con tope, granito natural, bastante amplia y bien distribuida. En la cual también tenemos visualización hacia la sala comedor. Va a tener lo que es su gas común. Aquí tenemos el área de lavado. Miren qué amplio. Aquí tenemos el balcón tipo terraza, el cual también es súper amplio. Su medio, su baño compartido para las dos habitaciones secundarias. Miren la elegancia y lo estético que se ve en esas cerámicas, cerámicas importadas. Aquí tenemos lo que sería una de las habitaciones secundarias, con su amplio ventanal, su closet incluido. Miren qué ventanal más grande. Esta vendría siendo otra de las habitaciones secundarias, también con su amplio ventanal, con su closet incluido. Aquí tenemos lo que es el closet de ropa blanca. Esta vendría siendo la habitación principal, con sus tres ventanales súper amplios. Miren el tamaño de esta habitación de 121 metros, o sea, el apartamento de 121 metros. Miren lo largo que vendría siendo el closet. Aquí tenemos, como quien dice, un pequeño working closet, pero es un closetcito realmente que va acompañado con este, que es el verdadero closet de la habitación. Aquí tenemos lo que es el baño incluido, adentro de su habitación. Miren cómo cambia aquí el color de las drámicas a un color crema, con su doble lavamanos, súper estético. En el showroom, tenemos disponibles los lavamanos y los inodoros que vamos a estar instalando en estos apartamentos. Apartamento de 121 metros, de torres al vento. Vamos a pasar al de 147 y 163 metros. Ok, ahora vamos a accesar a la torre número 2, que vendría siendo esta que ven aquí al frente. La cual tiene toda esta línea de apartamentos de 147 metros y toda esta línea de apartamentos de 163 metros. Entonces vamos a ver la excelente distribución que tienen cada una de estas unidades. Esta vendría siendo una de las entradas. La entrada principal vendría estando en esta área de acá. Aquí tendríamos el acceso al segundo nivel. En esta parte de acá tendríamos lo que es el acceso al ascensor. Un ascensor bastante amplio. El termosifón de esta está aquí. Y esta torre se encuentra en esta parte de acá. Fíjense que igual que la torre 1, tiene su termosifón. Esta tiene cuatro apartamentos por nivel. Vendría siendo uno, dos, el ascensor. Y en el fondo tiene uno y dos. O sea, se vendría siendo cuatro apartamentos por nivel. El acceso a la escalera de emergencia. Y el otro termosifón que está aquí. Miren que abre. Entonces, vamos a accesar a un apartamento de 147 metros. Apartamento de 147 metros en Torres Alvento. Entonces, entramos. Tenemos inmediatamente el medio baño de visita. En esta parte de acá. Tenemos esta antesala. Sala comedor. Miren lo amplia que es súper amplia. Aquí tenemos lo que vendría siendo la cocina. Una cocina modular con tope de granito natural. Aún en esta torre no está instalado. Pero, más o menos, ya ustedes han visto los videos de los apartamentos de 97 y 121 metros. Este vendría siendo el área de lavado con su amplio ventanal. Este apartamento tiene un extra. Ya esta torre tiene lo que es el área de lavado más grande. Y su baño. Su cuarto de servicio, perdón. Con su baño incluido. Que vendría siendo este de aquí. Este es el cuarto de servicio. Con su baño incluido. Área de lavado. Miren lo amplia también que es la cocina. Aquí tendríamos lo que sería el balcón tipo terraza que es súper amplio. Desde aquí se puede apreciar también mucho mejor y bastante bien la plaza comercial. En esta parte de acá viene estando la torre número 3 y ahí se va a desarrollar la torre número 7. Aquí nos encontramos con el baño compartido para las dos habitaciones secundarias. Esta vendría siendo una de las habitaciones secundarias con su amplio ventanal. Su closet en esta parte de acá. Su closet de ropa blanca en esta parte de acá. Aquí tenemos otra de las habitaciones secundarias. Y aquí tenemos el acceso a la habitación principal con sus tres amplios ventanales. Miren el tamaño de esta habitaciones secundarias. Súper amplia. Aquí tenemos el walk-in closet. Toda esta parte de aquí miren que amplia. Esto ha sido un apartamento de 147 metros en torres al vento. Ahora vamos a pasar a un apartamento de 163 metros. Apartamento de 163 metros en torres al vento. Entramos y tenemos el medio baño compartido que va a estar aquí. Perdón, el medio baño de visita en esta parte de acá. Su antesala. Miren lo amplio que es, señores. Miren qué amplio es este apartamento. Sala, comedor. Este apartamento tiene una particularidad distinta a los demás. Y es que tiene un family room en esta parte de acá. Todo este espacio es un family. Con su amplio ventanal también. Pero miren. Miren lo amplio que es este apartamento, señores. Desde acá, que viene a la división. Miren lo amplio que es. Vamos a pasar a la cocina. Es una cocina modular con tope de granito natural. Como ya ustedes han visto en los videos de los apartamentos de 121 y 97 metros. Este vendría siendo el área de lavado. También bastante amplio. Aquí tenemos el cuarto de servicio. Con su baño incluido. Que va a estar aquí. Este va a ser el baño de la habitación de servicio. ¿Verdad? Tocina modular. Con su amplio ventanal. Aquí tenemos el balcón tipo terraza. Miren lo amplio que es. El balcón tipo terraza. Esa es la torre número uno. Cambio de bomb. Aquí tenemos el baño compartido. Para las dos habitaciones secundarias. Acá vendría siendo una de las habitaciones secundarias. En este amplio ventanal. Su clóset en la parte de acá. Excelentemente distribuidos. Están vendrían siendo otra de las habitaciones secundarias. Esos ventanares le dan un toque hasta de paisaje. Como si fuera un cuadro literalmente. Que estuvieran ahí. Y esta vendría siendo la habitación principal. Miren que grande señores esta habitación. Miren que amplia. Miren. Todo esto. Aquí tenemos un walk-in closet. En el que amplio señores. Y aquí tenemos. Lo que sería. El baño principal de la habitación. Esto ha sido un apartamento. De 163 metros. En Torres Alvento. Y nada mi gente. Eso ha sido todo por hoy. Ya les he mostrado. La excelente distribución. Que tienen cada una de las unidades aquí. En Torres Alvento. A mi espalda. Como les mostré al principio. Esta vendría siendo la torre número uno. Con apartamentos de 97 metros. Y 121 metros. Esta vendría siendo ya la torre número dos. Con los apartamentos. De 147 y 163 metros. Ambos de tres habitaciones. Aún tenemos unidades disponibles. En plano. Tenemos mayor unidad. Ya lista. Aquí simplemente nos quedan cuatro apartamentos. Y aquí nos queda una sola unidad. Pero tenemos también a la venta. La torre número tres. Y la torre número siete. Así que si deseas recibir mayor información. Coordinar tu cita. Y venir a conocer el showroom de Alvento. Contáctame al 849-917-9905. Richard Núñez. Siempre a la orden. Muchas bendiciones.